El señor Aarón se puso como objetivo ayudar y apoyar siempre a los que se dedican a estudiar Torah. Se fue a un colel, encontró un grupo de abrehim que estudian Torah con esfuerzo y con dedicación y dijo, voy a darles todo lo que está en mis manos para cubrir sus necesidades. Este señor Aarón siempre les entregaba, les daba cosas que necesitaba la familia, cosas que ellos necesitaban, comodidad para el estudio, etc. En ese mismo colel casualmente estudiaba como abreh, el hijo del señor Aarón también. Un día Aarón se le ocurrió servir en la mitad del estudio de estos abrehim un vaso de té a cada quien para que puedan seguir estudiando Torah con fuerza. Pero curiosamente el té que servía el señor Aarón era una taza de té servida hasta la mitad, no la servía completa. Entonces el señor Aarón, diario a una hora específica, les servía té a todos, pero todos los abrehim veían como la taza de té estaba por la mitad y empezaban a hablar entre ellos, que raro que el noble y el tan bueno señor Aarón, que tanto nos da el té, nos sirve por la mitad. No entendían por qué. Un día el señor Aarón no vino, no estuvo en el lugar para servir té y para dar los servicios, pero el hijo, como dijimos, estudiaba ahí, se le ocurrió él tomar el puesto de su papá. En la hora específica, se fue a la cocina, preparó el té para todos, pero esta vez el hijo sirvió los vasos de té hasta arriba, bien llenos como debe de ser. Antes de servirlos, los puso en la charola saliendo de la cocina, quien viene llegando, su papá, el señor Aarón. El señor Aarón ve que su hijo tiene sus vasos de té llenos, le dice, por favor, métete a la cocina otra vez y empieza el señor Aarón a vaciar por la mitad todos los vasos de té. El hijo, muy curioso, le pregunta, ¿por qué, papá? ¿Por qué? Tan bueno que eres, tantas cosas buenas que nos haces. Yo escucho que a veces hablan mal de ti, que dicen que eres un tacaño, que eres codo, que eres avaro. Estás dando tantas cosas, ¿por qué no das el té completo? Entonces el papá le dijo al hijo, fíjate, tú conoces aquel abrij que se sienta en ese lugar hasta el fondo y este que se sienta hasta adelante, son dos abrijín que si te fijas, sus manos tienen un problema que tiemblan. Toma medicina para no temblar, pero tiemblan sus manos. Fíjate, imagínate que yo le doy té a todos hasta arriba y estos dos abrijín pobrecitos al tomar el té le va a temblar su mano y se va a caer el té encima de ellos y van a pasar vergüenza y se van a pueden llegar a reír de él. Yo prefiero, dijo el señor Aarón, que se rían de mí, que digan lo que sea de mí, pero que no se rían de otros y que no se burlen de otros, como dice la Mishnah. El honor y el respeto de tu compañero tiene que ser igual de querido como el tuyo. Lo que tú no quieres que te hagan a ti, no hagas a los otros. Aprovechando, le dijo el señor Aarón a su hijo, aquí tenemos que aprender también cuántas cosas podemos cuidarnos. Por ejemplo, no podemos estar dando apodos a la gente, a las personas, apodos despreciables o apodos que no quieren que se llamen así. Los papás, cuando nace un hijo, se esfuerzan, tienen un nombre especial para cada hijo y de repente los amigos y la sociedad ponen un nombre, apodo despreciable, cosa que no es cabod, no es honor para las personas escuchar un apodo así, y menos para el que lleva el propio nombre. Un día, pasó un maazé con Rabí El Azar, hijo de Rabí Shimon. Cuéntale, Marón, un maazé increíble que si no estaría escrito, no lo podíamos contar. Rabí El Azar, hijo de Rabí Shimon, él estaba caminando por la calle y de repente una persona se acerca y le dice, hola, jajam, ¿cómo está? Y el jajam se voltea y le dice, hola, pero eres muy feo, eres muy desagradable. Entonces, el hombre le dijo, jajam, dígale eso a quien me hizo, al mi patrón, al que me fabricó, no a mí. En ese momento el jajam se dio cuenta que se equivocó muy fuerte y lo siguió y lo siguió y lo siguió hasta la ciudad. El jajam, en su ciudad, todo el mundo salió a recibirlo. Y le dijo el hombre, ¿quién es este hombre? ¿Por qué salen a recibirlo con tantos honores? ¿Cómo? Él es Rabí El Azar, hijo de Rabí Shimon. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que me dijo que soy feo y así y así, y me está pidiendo perdón. Todo el mundo le dijo, por favor, perdónalo. Se equivocó. Obviamente el jajam se equivocó, hizo teshuva y nunca más lo volvió a hacer. Pero él dio la lección a todos sus alumnos que las cosas que no quieres escuchar o que no son respetuosas para ti, no hagas para los demás. Así, aprendimos de la Mishnah. Y ahí, que voz habereja, habibaleja, que es el aj.